El arte para mí es una búsqueda constante de esa sensación espiritual que uno tiene de expresarse a través del medio de un papel, a través del medio de la pintura, de un lienzo, de una escultura con barro. Para mí el arte es eso, es pasión, es amor. Nazco en una provincia, en la provincia más pobre de República Dominicana, en Gileapiña, y allí luego me mudó a Santo Domingo a la edad de seis años con mi mamá, mi abuela y mis tíos, que me dieron mucho apoyo. Gracias a ello, pues tuve educación. Bien, desde pequeño siempre tenía la necesidad de crear cosas. Gracias a Dios he tenido la bendición de tener manos ágiles, de hacer muchas cosas. Y recuerdo los primos míos siempre me buscaban, ven, vamos a hacer una casa que tú la haces mejor que nosotros y tú sabes hacerla, la de nosotros se rompe, la tuya no. Porque yo veía como mi abuelo y mi abuela hacían sus casas. Y con el tiempo mi esposa ve lo que yo hago, mi esposa rina y ella es que me empuja y me da esa patada de que vamos a hacer esto. Y me dice, mira, hay una señora que da unas clases, unos talleres de arte. Ve, inscríbete y aprende lo que tú necesites y vamos a ver lo que pasa. Pues conozco a don Fernando Varela y soy asistente de él ya por cuatro años trabajando con él, día a día, hombro a hombro, como se diría. Y allí aprendo mucho de lo que es el arte. Uno de los proyectos que a mí más me apasionan, o me han apasionado de todo lo que he hecho, es la pintura de mi abuela. Porque mi abuela para mí, aparte de ser una abuela fantástica, era mi madre también. Decidí embarcarme en ese proyecto de pintarlo, pero yo lo que quería era la expresión de ella, cómo era ella en el día a día. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a que la persona conozca mi arte y a través de ella se sientan esa sensación que yo siento al pintar cada una de ellas, que se sientan parte de la obra, que se sientan parte del arte, que sea como ese vínculo entre el arte, la artista y la persona o el yo de esa persona. y en llegar a que la clothes de las muertes se sientan en su casa. Y se estén compteos avanzando, pescó por eso, Y acá nos inherently metió a cajita eso... Y para mí, a ver por esas cuestionesInstrumentales,